La salida de Boca a la cancha con Juan Román Riquelme a la cabeza, el hombre que uno piensa que puede, lo puede hacer todo, ¿no? La salida de Newell's, con su capitán Lucas Bernardi, gran ambiente en el coloso Marcelo Bielsa en el día de cumpleaños 28 de Ignacio Escoco, dijo El mejor regalo es obtener la clasificación a semifinal, ¿no? Los técnicos y a Rodaló Maxi Rodríguez, tenía una y... ¡Eh, ¿a dónde fue, Maxi? Sí, no, fue a ver si del otro lado había algo así Newell's quería, desde el comienzo, luego del cero a cero en la bombonera, la imagen del Virrey Que colocaba a Blandi, un poquito más atrás a Riquelme Y Germán Delfino, que no sancionó aquí nada, lo pisa a Clemente Rodríguez, a Ignacio Escoco como vemos Jin Sen estará analizando esta imagen Veíamos como Clemente, entraba con una plancha sobre el tobillo derecho de Ignacio El goleador del campeonato y de la Copa para Newell's Nahuel Guzmán se queda con la pelota Ense era el que ponía la pierna Milton Casco con Vergine, mirá, Vergine, Vergine, Vergine Una de las que pasó más cerca en el primer tiempo Hubo una fuerte discusión cuando se iban al descanso Gabriel Ense y Orión Se paraba a Riquelme, Caruso y Somoza También Maxi Rodríguez No pasó a mayores, ¿no? La carentura del partido Un partido que se vivía como una final Walter Erbiti que tenía que patear el córner Y le arrojaron objetos desde la tribuna Dice, mirá, ¿no ve? Yo así no puedo patear Lucas Bernardi que le pedía a sus hinchas que dejaran de lanzar proyectiles Después, Eince con Erbiti tratando de solucionar el tema entre ellos Salvaba Casco sobre la línea Blandi se lanzaba de cabeza Lo mismo hacía Casco Salvaba con su cabeza Juan Román Riquelme con el córner Cerrodito sacaba a Guzmán con los puños Le queda otra vez a Juan Román Riquelme El hombre que le dio la clasificación allí en Brasil Ante el Corinthians El centro Blandi que cerca esta otra vez El palo que le dice que no a Nico Despeja a Mateo Fallaba Clemente, Somemaxi y Rodríguez Y atención porque Germán Delfino Esto es clave Esto es clave Primero amonesta Clemente y luego lo expulsa Por la reacción del lateral Y Boca pasó De festejar por esto que casi termina en gol Y adelantarse en el marcador a quedar con un jugador menos Todo en la misma jugada Este es el momento Ahora lo vamos a ver En que Delfino amonesta a Clemente Que se le acerque, le dice algo al principal Incluso con gestos Y Delfino allí Decide mostrarle la roja Bueno, protestaba después Caruso, Somoza Riquelme y el propio Clemente Lo cierto es que Boca se quedaba con 10 desde los 12 minutos del segundo tiempo Ingresaba Zárate en lugar de Blandi Claro Lo sacrificó a Nico Que lloró El hombre que jugó infiltrado Que tuvo esa clara en esa misma jugada Termina dejando la cancha Sibianchi que lo consolaba Un partido con mucha fricción Le veíamos a Erbiti y a Bernardi también discutiendo Cuidado con Mateo Y ya te dije Pero la pelota No termina entrando La imagen de Gerardo de Tata Martino Se quedará Y sí Si se clasificaba tenía que quedarse o no Marcos Cáceres Rodríguez juega con él Tapa Orión y después Delfino Sanciona una plancha de Maxi Justo en el área Gran reacción la de Orión Porque el remate de Cáceres Se desvía en Marín Y era venenoso Final señoras y señores Con el empate sin goles En 180 minutos El pase a semifinales se definía Desde el punto del penal Y nosotros tenemos un recuerdo Boca y Ñuls ¿Te acordás? Definieron por penales En la bombonera El título de la temporada 90-91 Y si no te acordás Lo recordamos El arquero Scoponi Atajó el primer remate De la serie Alfredo Graziani Y Berizzo Pone en ventaja Al Rojineg Scoponi que Contuvo también El disparo De Claudio Rodríguez Juan Manuel López Marcó el 2-2 Juntas anotó el primer penal Para Boca Zamora señaló el 3-1 Y el tiro de Pico Que se estrellaba en el travesaño Y aquí la historia Otra vez Volvía a repetirse Cara a cara en los penales Y un cigoca Juan Román Riquelme Enfrente Guzmán Y Nahuel se queda paradito Alza las manos Y la saca Lo que no tuvo de entretenido El partido Yo te diría en los 180 minutos Yo te diría en los 180 minutos Contando los dos partidos Lo tuvo en los penales Y aquí Ignacio El hombre que cumplía años Poniendo el 1-0 de Newells Jordito Pérez Viene a su izquierda Leandro Somoza También probaba Y acertaba Marcos Cáceres El palo Y Y la serie que estaba empatada Ahora 3-3 Qué lindo que es el fútbol Tiene estas cosas ¿No? Matías Caruso Afuera Y Otra vez a Focacero Maximiliano Urruti Va a ser el próximo Mientras que vemos otra vez La pelota que se le va Afuera A Matías Caruso Imaginate La situación De ese momento Maximiliano Dale Y dale también Agustín Orión Que adivina la intención Y la saca El festejo Más de 4.500 hinchas Que estuvieron presentes En el Marcelo Bielsa En el día de la fecha Muy buena atascada De Agustín Que se adelanta un poquito ¿No? Ya estamos acostumbrados Y va el mismo Agustín Va Orión Adentro Boca arriba Ahora 4-3 Milton Casco Con el gol del empate Se iba arriba 4-4 Ocho tandas de penales Hasta aquí para Boca Ganó 6 en Libertadores Hasta el día de la fecha ¿No? Ribay Rodríguez También convierte Tonso Toca Orión Esa pelota Pero No llega a sacarla Es gol De Nules Momento de Herbes Luchy también Inflaba la red Lucas Bernardi Tenía la chance Pero Ese palo Casi le ahoga el festejo Palo y a la bolsa 6-6 Nahuel Zarate Dale Nahuel Y Nahuel Y Nahuel La lanzó por arriba Que termine ya ¿O no? Boca El segundo club Que más tandas de penales Había ganado La Libertadores En la historia Orsan remata Afuera La serie Seguía 6-6 Con 18 penales Pateados entre ambos Pensan que se quería morir Horacio Demasiado desviado Ese tiro Leandro Marín Adentro Arriba Difícil para que Sigue el arquero El momento de Nahuel Guzmán Y la serie La empataba 7-7 Y da la vuelta Porque el turno Va a ser otra vez De Juan Juan Riquelme Que había errado el suyo Mirá Esto también Las imágenes Que dejó este partido ¿No? Los dos arqueros Saludándose Y ahora sí El topo Gillo Convertía Él iniciaba La segunda vuelta Ahora con gol Se abrazaba Con Agustín Y muchos decían Ignacio Un crack Viste A veces suelen Fallar Viste que cuando Están por tirar Los penales Uno empieza a pensar Pero no En este caso Ignacio Nacho Convierte Para poner La serie 8-8 Claudio Pérez Va boca Va boca Con Claudio Adentro Para empatar Para empatar Se habían Cambiar Ellos Y ellos fueron Y los empates Que le permitieron Pasar de ronda Para empatar ¡Gracias!